El diputado Gustavo Viales se reunió con el ministro de seguridad, Michael Soto, en conjunto con los alcaldes de la zona sur, en donde coincidieron con la atención integral que debe tener la zona en resguardo fronterizo y las costas. En relación con el centro de atención de migrantes, le indiqué al señor ministro de seguridad las dudas que tenía en relación con ese proyecto. Me parece que debe dársele otra prioridad. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, pero me parece que son instalaciones que se pueden aprovechar de mejor manera para generar empleo, para una actividad deportiva que también necesita mucho la zona sur. Se comprometió el señor ministro a repensar esa situación y buscar una medida alternativa, pero caso contrario nosotros tenemos una posición ya establecida, la municipalidad de Corredores, el consejo municipal igualmente lo tiene y existe una preocupación colectiva en los diferentes alcaldes de que la zona se utilice como un centro masivo para la atención de migrantes. Es necesario indicar que la viceministra administrativa de seguridad pública, Fiorera Salazar Rojas, coordinará la inversión en infraestructura en la región. Los alcaldes de la zona sur recibirán al ministro de seguridad en octubre para verificar los puntos de robo común, incidencia de violencia y crimen organizado. Por otra parte, el diputado liberacionista y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico colaborará impulsando leyes y que a su vez se destine un presupuesto para dotar de herramientas e infraestructura necesaria a los cuerpos policiales de la zona.